La oración a Jesús enseñó que su vida nos venga a cruz. La oración le rendimos a Él, a Jesús, el Salvador. Gracias por este nuevo día, Señor Jesús, que lo iniciamos en tu nombre. Y gozosos por esta bendición que hoy concedes a todo el mundo a través del ministerio del Papa Francisco. Ayúdanos, pues, a preparar nuestro corazón, a arrepentirnos de nuestros pecados. A recibirte con esta actitud humilde y abierta. Para que al perdonar nuestros pecados también nos purifiques y nos dispongas a poder vivir en gracia. Y estar siempre listos para el momento en que Tú nos llames. Este tiempo de cuaresma ha sido una bendición mucho, muy grande. No obstante, tantas las noticias que no son agradables, noticias de muerte. Tenemos siempre la buena noticia de la vida, que eres Tú. En Ti confiamos, en Ti esperamos. Y queremos amarte de todo corazón, acogiendo este amor que Tú nos ofreces. Nos disponemos, pues, a unirnos también con toda la iglesia en esta oración de los laudes de la liturgia de las obras. Hacemos la señal de la cruz. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, le te piso socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Delante de la cruz, los ojos míos. Quédense en el Señor así mirando. Y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos. Quédense en el Señor así cantando. Y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida. Y así con la palabra prisionera. Como la carne a vuestra cruz asida. Quédese mi Señor el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida. Señor así cuando queráis me muera. Amén. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Una de las actitudes que nos permite ganar la indulgencia plenaria es precisamente el arrepentimiento de nuestros pecados. Y la confesión que me dispone también a la comunión. En estos momentos en que no podemos, prácticamente la mayoría, no pueden acercarse al sacerdote para recibir la confesión. Se nos concede, verdad, esta gracia para con este arrepentimiento sincero. Mismo que también ya desde ahorita en la mañana lo vamos a expresar en este salmo. Que solemos recitarlo todos los viernes. Tratemos pues de unir nuestro corazón con nuestra mente. Nuestra mente con nuestro corazón. Al ir orando con este salmo donde expresamos precisamente nuestro arrepentimiento y nos abrimos al perdón de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi relito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti no solo pequé. Cometí la humadad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca la sabiduría. Prociérame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renúame por dentro con espíritu firme. No me arroques lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantarán mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu voluntad, favorece a Sion. Con reconstruir las murallas de Jerusalén. En los cielos aceptarán los sacrificios virtuales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncie en todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Convienzame eternamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti el edificado su tabernáculo con el Señor, para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desechados. Y por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones y generaciones exultarán en ti, y me gritos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos sentís del cielo por tus azotes. Por sentir se alegrarán, con el mando toda su gloria, y se repucitarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios, Rey grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Escuata su alzado como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite. Sopla su aliento y corre. Anuncia en su palabra a Jacob, sus secretos y mandatos a Israel. Como ninguna nación como así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era antes de sí, yo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Del libro del profeta Isaías, capítulo, perdón. Mi siervo justificará a muchos, porque garbó sobre sí los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte, y tendrán como despojo una muchedumbre. Porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Vosotros me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por cuenta propia, sino que me ha enviado mi Padre, dice el Señor. Hagamos la señal de la cruz al iniciar este cántico. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho de ese antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la enfeñable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por cuenta propia, sino que me ha enviado mi Padre, dice el Señor. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo, Señor, te fiera de nosotros. Tú, que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia, a la paz por la eterna. Tú, que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Tú, que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, hazte lo de los siglos del negrotismo, goce de la abundancia de los frutos de este árbol. Tú, que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdóname a nosotros los pecadores. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad. Haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Le damos gracias a Dios. Bien, como les anuncié en el Facebook, les dije que les iba a explicar en qué consiste esta oración y bendición especial a través del ministerio de nuestro querido Papa Francisco. Se llama Urbi et Orbi. Para nosotros va a ser a las 10 de la mañana, allá será a las 6 de la tarde. Es una bendición apostólica que el Papa concede en ocasiones especiales, como la Pascua, como la Navidad. Pero hoy, 27 de marzo, es un día muy especial. Yo les decía, esta corezma ha sido muy bella dentro de la desgracia, ¿verdad? Hemos constatado tanta gracia. Hoy, 27 de marzo, a las 10 de la mañana, harán con la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria. Y es lo que yo quiero explicarles ahorita, porque me han preguntado. La indulgencia plenaria, que se puede aplicar tanto para nivel personal como a un difunto en particular. Leo lo que nos dice el Catecismo, en el número, ahora sí les voy a decir el número, número 1471. Dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libera de la pena temporal, debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que es el perdón de los pecados y lo que es también la pena, la consecuencia, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. ¿Saben quién se ganó la indulgencia plenaria, pero así, en el Evangelio? En un pecador que está murido junto a Jesús. Exacto, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Jesús le concedió indulgencia plenaria al buen ladrón. ¿Me explico? Fíjense bien cuáles son las condiciones, por eso no se nos habla de las condiciones. Un regalo que Dios nos da, hay que saber aceptarlo. Yo te puedo dar un regalo y te puedo amar con todo mi corazón, pero tú lo puedes rechazar. Y fíjense las actitudes de los dos ladrones, ¿verdad? Le decimos buen ladrón, porque obviamente ser ladrón es malo, pero hablamos de buen por esta actitud, ¿verdad? Expresa el arrepentimiento, o sea, reconoce. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué hace Jesús? Le da la indulgencia plenaria, un poco para que nos entendamos. Otro ejemplo, está ligado a la experiencia del purgatorio. Purgatorio, purgar, purificar. No sé, ¿verdad?, cuáles han sido las ideas que tenemos del purgatorio, pero estaba chiquito, ¿verdad? Me imaginaba también como fuego o sufrimiento, pero que se iba a acabar, ¿verdad? Entonces parece como un castigo impuesto de Dios. No, es una consecuencia, ¿verdad?, que yo vivo, en la cual todavía no estoy preparado para vivir este encuentro con el Señor. Necesitamos purificarnos. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando llegas todo cochino y apestoso a un banquete, ¿verdad?, donde quieres encontrarte y celebrar la fiesta, hasta tú te sentirías mal. ¿Qué tienes que hacer primero? Pues vete a bañar. Es decir, quítate todo ese mugrero, ¿sí? Es decir, es purificarnos, no es que Dios nos diga, en castigo te vas a quedar ahí. En ese sentido vemos una visión positiva del purgatorio, el sufrimiento que implica por el ansia de que todavía no estoy y me estoy apurando para vestirme las mejores ropas. Fíjense, cuando llega este muchacho, el hijo pródigo, ¿verdad?, sale el padre corriendo, ¿verdad?, lo llena de besos. Y ahí está la purificación, yo siempre hablo de ese gesto, ¿verdad?, en la medida en que llegando todo apestoso, ¿verdad?, y hasta después, después que lo besa, después que lo abraza, ¿verdad?, cuando ya expresa el perdón. Ahora sí, póngale la vestidura blanca, perdón, la vestidura nueva, ¿verdad?, pero no es blanca porque se me viene aquí lo del bautismo, me explico. O sea, tú no te pones una vestidura nueva y hermosa estando todo mugroso, cochino, ¿verdad?, necesitas lavarte, necesitas purificarte, ¿no? Se habla, pues, entonces de esa situación de pena, de sufrimiento, ¿verdad?, este, la indulgencia plenaria no es otra cosa más que un regalo de parte de Dios nuestro Señor, ¿verdad?, que me acoge inmerecidamente, como quien dice, Él mismo es el que se apresura en bañarme y en disponerme a participar del gran banquete que es el cielo. Pues bien, no quisiera alargarme mucho, ¿verdad?, pero es una buena noticia, ¿verdad?, que si bien esta bendición especial suele ser solamente en ocasiones tan importantes como la Navidad y la Pascua, el Papa consideró a bien en ese tiempo de sufrimiento, en esta pandemia, ¿verdad?, darnos esta bendición por la autoridad que tiene, ¿verdad?, en la iglesia que se le ha concedido, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Ahora, siguiente, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones ordinarias, ¿verdad?, por la cual conlleva la indulgencia plenaria, obviamente es un acontecimiento como este que es la bendición, ¿verdad?, y entonces estar presente, por eso no me quiero alargar mucho porque a las 10 ya debemos estar ahí todos listos, al menos los de los ángeles, ¿verdad?, otros tendrán otro horario diferente. Es la confesión, es la confesión, la comunión y la oración por el Papa. Pero como estamos viviendo una situación extraordinaria, ¿verdad?, vamos viendo cómo el Papa nos ha dispensado, ¿verdad?, de la manera en que se vive esta gracia a través de los sacramentos. Entonces, los que no puedan acercarse al sacerdote, que es propiamente la mayoría, entonces el Papa ya nos recordaba lo que es este acto de contrición perfecta, ¿verdad?, en donde se nos perdonan aún los pecados graves, que tradicionalmente los categorizamos como pecados mortales, entonces quienes no puedan acudir al sacerdote, ¿verdad?, y el Papa ya es consciente, más porque los templos están cerrados, a los curas nos tienen medios encerrados, entonces se vive este acto de contrición perfecta, ¿verdad?, de decir este arrepentimiento, este dolor de los pecados, que implica una decisión, ¿verdad?, de seguir viviendo en fidelidad, de tratar de evitarlos. Y ya me confesaré en la primera oportunidad que yo tenga. Nos dispensa también entonces de recibir la comunión sacramental, y pero entonces al tener esa dispensa para tener esta indulgencia plenaria, podemos tener este acto de comunión espiritual. De hecho, pues, espero que todos estemos viviendo este acontecimiento, y este encuentro, ¿verdad?, este, con el Señor a través del Ministerio del Papa, y hay tantos momentos en que hacemos este acto de comunión espiritual. Verán, como hemos estado viviendo esta situación extraordinaria, verán, ya sabemos que muchos no pueden vivir estos sacramentos, por eso el Papa dispensa de estas condiciones, para que toda persona pueda beneficiarse de esta indulgencia plenaria. Y rezar por el Papa, quien lo hace a través de un Padre Nuestro, un Ave María, quien también se siente invitado a profesar la fe, el credo, pero si ahorita que tenemos momentos de encontrarnos con la familia, hasta todo un rosario, como no, es poco lo que pudiéramos hacer por quien nos va guiando. Entonces, cuatro cosas, bien sencillito, ¿verdad? Vivir este acontecimiento de la bendición del Papa Francisco. Segundo, ¿verdad? Este acto de contrición, ¿verdad? Este arrepentimiento de los pecados, con este propósito de no volverlos a cometer, propósito, ¿verdad? No es un propósito angelical, sino de un hombre, de una mujer que sigue luchando, que implicará, ¿verdad?, confesarte cuando ya tengas la oportunidad, la comunión, que en este caso va a ser comunión espiritual, y la oración por el Papa, ¿sí? Ojalá entonces todos, al menos los que estamos aquí, en este horario, pues a las diez, ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para vivir este momento de oración, ¿verdad?, este acto de contrición, esta comunión espiritual, y esta oración por el Papa. ¿Verdad? Dios no es tan complicado. ¿Dónde? Pues desde el Vaticano, pero a todos los hogares, a través de estos medios. Ahí en el Facebook, puse la liga, como dicen en español, o el vínculo, donde pueden hacer clic, ¿verdad? Pero si, a veces en el Facebook, ¿verdad?, como va rotando las páginas, de todos modos, lo puse en nuestro calendario de la parroquia, sfxcabrinichurch.org. Porque vete al calendario, y en el calendario busca día 27 de marzo, y ahí va a aparecer este evento. Nada más hazle clic ahí, y ya te va a llevar a la página oficial del Vaticano, para que puedan vivir. Así como estás participando a través del Facebook, ¿verdad?, para estas oraciones, o la Santa Misa a las 12, así puedes también tener, ¿verdad?, este momento de encuentro en vivo con nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad?, que hoy nos imparte esta bendición apostólica, urbe it orbi, ¿verdad?, pudiendo, pues, ganar la indulgencia plenaria, tanto para ti, como para algún difunto que tú la quieras aplicar. Que pasen buen día. O sea, pienso que va a haber varias preguntas que, ¿en qué canal? Pienso que va a haber, de la televisión no estoy seguro, probablemente el de EWTN o EWTN, es probable que lo pase, pero yo suelo irme por el internet, ¿verdad?, en la página oficial del Vaticano, Vatican News, pero después hay que buscar el español o el inglés, depende del idioma. Por eso, en el calendario ya puse el link, ¿verdad?, que nos va a pasar directamente a la página de español, la página oficial del Vaticano, pero no creo que sea difícil encontrarlo, pero casi estoy 99% seguro que en este canal de EWTN lo estarán transmitiendo, que es uno de los canales católicos más reconocidos, ¿sí?, probablemente el sembrador también lo tenga, pero como yo no tengo cable, no sé los canales, este, pero es probable que en algún canal ahí lo puedan ubicar en la televisión, pero yo me aseguro a través del internet, de la página oficial del Vaticano. ¿Alguna otra pregunta? Dicen que gracias. Ah, que de nada. Ah, que de nada. Ah. Ah. Gracias.